El coordinador estatal de los programas de desarrollo social en Jalisco, Carlos Lomelí, estuvo en la región de los altos del municipio Lagos de Moreno, en donde tuvo una reunión con los empresarios de la localidad. A través de redes sociales, Carlos Lomelí aseguró que los empresarios de los altos están dispuestos a trabajar por el bien de Jalisco y les interesa realizar propuestas tanto al gobernador del estado, Enrique Alfaro, como al representante del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en este caso, Lomelí. En palabras de Carlos Lomelí, los empresarios de los altos de Jalisco están siempre dispuestos a trabajar incansablemente para lograr lo mejor para su estado y su nación. Tuve el gran gusto de saludarlos y charlar con ellos en Arandas. Esta reunión estaba prevista desde el pasado 20 de enero con el presidente de México, sin embargo, luego de la explosión de una toma clandestina en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, AMLO canceló su gira para enfocarse en apoyar a las víctimas de los heridos y difuntos. Por lo anterior, Carlos Lomelí se ha presentado con diversos sectores para ofrecer una disculpa por la ausencia del mandatario, reiterando que AMLO aún tiene el compromiso de apoyar a los trabajadores, tanto empresarios como ganaderos y lecheros de Jalisco. Finalmente, el coordinador estatal mencionó que el presidente de México pronto estará presente en la región para comenzar a otorgar los apoyos necesarios para los ciudadanos del estado. Con información de Facebook arroba de RCA RL o Slomelí, archivo la neta noticias y NTR Guadalajara. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook arroba de RCA RL o Slomelí. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.